... En rueda de prensa el primer cliente alcalde, el concejal de Hacienda, don Luis Moya, explicando cuáles eran algunos de los principales puntos que tiene este presupuesto, pero sin anunciar que era un presupuesto que estaba negociándose con Izquierda Unida y que ha estado negociándose prácticamente hasta el último momento, hasta ayer mismo, los últimos flascos. Bien, agradecemos que el señor Moya no anunciara públicamente esta negociación, puesto que este grupo municipal había acordado hablar con la Asamblea, llevar el presupuesto a la Asamblea y que la Asamblea se pronunciara sobre la conveniencia o no de llegar a este pacto presupuestario. Efectivamente, la Asamblea ha ratificado el trabajo del grupo municipal en esta negociación de los últimos dos meses para llegar a este presupuesto y, por tanto, lo primero que es lo que queremos insistir es decir que es un presupuesto conjunto entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. No se trata de un apoyo al presupuesto del Partido Socialista, sino que es un presupuesto, como digo, conjunto en ambas formaciones políticas igual que el que se aprobó para el ejercicio 2012. Como todos ustedes saben, ese presupuesto de 2012 se prorrogó para 2013 por una serie de diferencias políticas entre el Partido Socialista e Izquierda Unida en el pasado ejercicio, con lo cual no fue posible llegar a un acuerdo. El presupuesto se prorrogó, sin embargo, desde el grupo político entendíamos que no era bueno para el ayuntamiento y no era bueno para Linares una nueva prórroga del presupuesto. A partir de esa idea empezamos a trabajar conjuntamente con la Concejalía de Hacienda y, finalmente, llegamos a un acuerdo de presupuesto que es el que se va a presentar definitivamente el próximo jueves, el día 5, en pleno extraordinario, a las 4 de la tarde. Bien, ¿cuáles son los pormenores de este presupuesto en el que ha participado Izquierda Unida? Bueno, como se sabe, estamos en un contexto de ajuste presupuestario, no solo ya por la cuestión de los recortes en general, que también, sino porque, además, el ayuntamiento aprobó en 2012 también un ajuste, un plan de ajuste, con motivo del plan de proveedores al que el Gobierno obligó a adherirse al ayuntamiento, plan de proveedores que, como hemos dicho, tiene sus aspectos positivos. Y ese plan de ajuste también, que también aprobó Izquierda Unida, también participó Izquierda Unida en su elaboración. Un plan de ajuste que garantizaba el equilibrio presupuestario para los próximos ejercicios, garantizaba que no iba a ser despedido ningún trabajador o trabajadora del ayuntamiento y garantizaba que los servicios públicos iban a poder cumplirse en los próximos años. Y dentro de ese ajuste, de ese plan de ajuste presupuestario, donde también hay que enmarcar estos presupuestos, que, bueno, el presupuesto municipal puede decirse popularmente que son apas contadas también, pero siempre queda algo de margen político para poder introducir partidas sociales, partidas que, de alguna manera, intenten paliar, en la medida de lo posible, la grave situación de crisis por la que atraviesa la ciudad. Aunque, claro, tampoco es cuestión de echar las campanas al vuelo. El presupuesto municipal y el ayuntamiento tienen sus limitaciones, tienen poco margen. Un presupuesto municipal no puede conseguir que una ciudad salga de la crisis y, además, es solo para un año. Sin embargo, Izquierda Unida ha conseguido introducir su impronta social en estos presupuestos. ¿Qué aportaciones destacaríamos de lo que ha sido el trabajo de Izquierda Unida de cara a que pudiera aprobarse este presupuesto? Bien, en primer lugar, vamos a ir detallando algunas cuestiones importantes que a nosotros nos parecen fundamentales. Como ya saben, en el ejercicio pasado, el año pasado, Izquierda Unida presentó una moción para que se cumpliera, por fin, la cuestión de la campaña linearia universitaria, para que se llevara a cabo. En el presupuesto del año pasado, al prorrogarse la anterior, no se pudo introducir la partida, aunque, finalmente, sí se comenzó la campaña y sí hubo una modificación de crédito para esto. Pero sí hay, para la campaña linearia universitaria, una aportación de 35.000 euros. Otra aportación importante para el desarrollo de las políticas de igualdad. El Plan de Desarrollo de Igualdad sigue habiendo 10.000 euros, como había en el presupuesto anterior, pero aparece una nueva partida para el Plan contra la Violencia de Género, una partida que no existía en el presupuesto de 2012, que aparece en el de 2014, que teníamos intención ya de haberla introducido en 2013, pero que no fue posible por la falta de acuerdos, y que, por fin, aparece ya en este presupuesto una partida para el Plan contra la Violencia de Género específica. Con lo cual, el compromiso de este grupo municipal con las políticas de igualdad queda, una vez más, patente. Otra cuestión importante, otro acuerdo, es la subida de más de 200.000 euros para el Patronto de Bienestar Social, siempre y cuando esta subida sea, la repercusión sea, para asistencia, para ayuda a las familias y a los colectivos más necesitados de la ciudad, que está en una situación más precaria, dada la situación de crisis que tenemos. Hemos negociado también una partida de 200.000 euros para instalaciones deportivas. Sabemos cuál es la situación en muchos casos de estas instalaciones deportivas en la ciudad. Decir que esta partida no tiene más nombre que ese, instalaciones deportivas, es decir, ahora mismo no está todavía decidido exactamente en qué se va a gastar, independientemente de los rumores que puedan aparecer sobre campos de fútbol, etcétera, pero de momento no tiene más nombre que el de apoyo a las instalaciones deportivas, o de infraestructuras e instalaciones deportivas, dentro de lo que es el plan de inversión o el capítulo de inversión. Una cosa que también hemos conseguido, puesto que no renunciamos a esta cuestión, ni vamos a renunciar y vamos a seguir reivindicando a la Junta, es que se mantenga la partida para la rehabilitación del Palacio Consistorial del Ayuntamiento, la partida del 20% que le correspondería en este ejercicio al Ayuntamiento, a la espera de que la Junta de Andalucía confirme, de que la Consejería confirme que va a haber fondos FEDER para poder acometer el inicio de la obra, esperemos, esperemos que en este año 2014. Pero ya por parte del Ayuntamiento está el compromiso de que sí, la Consejería cumple en este acuerdo, el Ayuntamiento va a cumplir, puesto que esa partida ya está incluida en el presupuesto de 2014. Y luego vamos a lo que entendemos que es lo más importante para nosotros, lo fundamental dentro de lo que son, como decía, hay que garantizar los servicios, hay que garantizar las nóminas, hay que garantizar una serie de pagos que tiene que hacer el Ayuntamiento, pero donde está lo importante, un plan de empleo específico, que además será una condición sine qua non para poder aprobar este presupuesto. Que apareciera un plan de empleo específico, que es una primera negociación y va a estar dotado por 350.000 euros, pero finalmente va a estar dotado por 400.000 euros. Un plan que todavía no tiene una estructura, solo está la partida, lo que se va a aprobar la partida, que todavía tiene una estructura, ningún perfil, tanto de trabajo como de contratación, pero que la Asamblea ha mandatado al Grupo Municipal que negociemos también cuál va a ser esa estructura, es decir, a qué se va a dedicar el plan de empleo, cuál va a ser el perfil de contratación, tanto en ese plan como en el resto de planes de empleo que tiene el Ayuntamiento que provienen de otras Administraciones, como el de exclusión social de la Junta de Andalucía o el plan provincial de obra al que me refería, de la Diputación. Por tanto, una condición también para aprobar este presupuesto es que Izquierda Unida va a participar en la estructura de esos planes, en qué se va a hacer con esos planes, qué infraestructura o qué obra se van a hacer, si es que se hacen obras o qué tipo de trabajo se van a realizar y cómo se va a contratar. Por tanto, creemos que el trabajo de Izquierda Unida con respecto a este presupuesto ha sido satisfactorio, para nosotros satisfactorio y dentro de los márgenes que nos deja la Administración local, tal y como en estos momentos está planteada, es un presupuesto que se puede calificar de progresista, es un presupuesto de resistencia también dentro de lo que son las políticas de recortes y es un presupuesto en el que, como se puede observar, aparece en partidas sociales para intentar pariar la situación de los colectivos y personas más necesitadas de la ciudad. Por tanto, ese ha sido el trabajo de Izquierda Unida, eso es lo que vamos a decir en el Pleno, entre otras cosas, y decir que este año, para el año 2014, va a haber presupuesto con estos votos. No sé si me… Yo he quedado a las preguntas, pero si Selena Robles quiere… Sí, estos presupuestos tienen la impronta de Izquierda Unida, tienen el perfil de Izquierda Unida. No son los presupuestos de Izquierda Unida, si gobernáramos, está claro, pero sí son los presupuestos donde Izquierda Unida ha aportado su, como digo, su perfil social y también las necesidades que habíamos visto nosotros en el debate que hemos tenido para aprobar estos presupuestos conjuntos con el PSOE. Todas las partidas que ha dicho mi compañero que introducimos, efectivamente, la mayoría son reivindicaciones algunas históricas de Izquierda Unida, que si miramos en la historia de los plenos, en las actas de los plenos, pues históricamente hemos presentado enmiendas siempre con más partida presupuestaria para el patronato de bienestar social, porque nos ha parecido que era una necesidad en Linares, aunque ahora, dadas las circunstancias, hay una mayor necesidad en la ciudad. Pero siempre nos ha parecido que el patronato tenía que tener una asignación presupuestaria suficiente para cubrir las necesidades. Y la partida que hemos conseguido introducir, una partida contra la violencia de género, una asignación presupuestaria, que es la primera vez, eso ha sido también una reivindicación histórica con los 10.000 euros. Y, asimismo, la partida también de 10.000 euros de desarrollo del plan de igualdad, del plan estratégico de igualdad. Nosotros, desde Izquierda Unida, ayer tuvimos la Asamblea, se debatió nuestra posición en los presupuestos y se informó a la Asamblea de cuáles eran las partidas conseguidas y el perfil político que le dábamos a los presupuestos. Y la Asamblea lo aprobó por unanimidad esta posición. Bien, es verdad que vamos a hacer seguimiento de la ejecución del presupuesto y vamos a estar pendientes de la liquidación, sobre todo, de los planes a los que ha hecho referencia Sebastián. El plan de empleo, vamos a hacer un seguimiento también porque en esa forma de desarrollarlo y de cómo se va a aplicar ese plan de empleo de 400.000 euros, también queremos que haya un espacio y una especificidad en ese plan para empleo para las mujeres, porque en Linares las mujeres son casi la mitad de los parados de esta ciudad. Vamos a, como digo, a hacer seguimiento de esos planes de la ejecución y estaremos pendientes de la liquidación para dar cuenta tanto a la Asamblea que nos ha mandatado para este trabajo, a la Asamblea de Izquierda Unida y también a la ciudadanía de Linares.